Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, soy Diego Contreras, asesor en nutrición y en este vídeo nos vamos a centrar en alimentos que nos van a aportar los aminoácidos de cadena ramificada o las famosas BCAAs, que estaríamos hablando que son la leucina, isoleucina y la valina. Hay que tener en cuenta que estos aminoácidos son esenciales, los necesitamos en el día a día y como a día de hoy, lógicamente, las proteínas completas, que son las proteínas a las que denominamos que tienen todos los aminoácidos que necesita el organismo, están más asociadas al reino animal que al reino vegetal, siempre nos vamos a encontrar en casi todos los productos animales, pero aquí vamos a ver también fuentes vegetales que nos los van a aportar, que lógicamente es importante que lo tengamos en cuenta. Aunque sí es cierto que personas vegetarianas estrictas o veganas que eliminan de su alimentación lo que es los productos animales, deben tomar productos vegetales que sean capaces de conformar el nivel de proteínas necesario. Durante un tiempo se ha pensado que un estilo de vida vegano o vegetariano iba a provocar problemas de déficit nutricional. Si se hace bien, no. Es importante que lo sepamos. Cualquier estilo de vida, si se hace bien, se puede hacer de forma correcta. Y si la alimentación no nos aporta algo, pues siempre va a estar la complementación. De hecho, a día de hoy, por el estado de los alimentos, muchos no vienen con etiqueta. En las etiquetas no vienen todos los nutrientes que lleva. O si los lleva, entonces no sabemos si le estamos dando al cuerpo lo que necesita. Entonces, es muy importante que sepamos que realmente a día de hoy, y esto ya la propia Organización Mundial de la Salud lo ha dicho en varias ocasiones, si no tomamos complementos nutricionales no se puede garantizar que tengamos todos los nutrientes. Y eso está demostrado con el índice de enfermedades a día de hoy, con el aumento de personas enfermas. Porque si estamos bien nutridos no vamos a tener enfermedades. Si no tuviésemos enfermedades, no habría tal colapso de los sistemas sanitarios del mundo, directamente e independientemente del país. Entonces, es muy importante que dentro de lo que es el reino animal, la carne y sus derivados, el pescado o marisco, la leche, grupos lácteos y huevos, o ovoproductos, son los grupos alimenticios que más abundancia van a tener de estos aminoácidos. Básicamente por eso, son proteínas que llevan todos los aminoácidos esenciales, y siempre va a ser la principal recomendación, cuando necesitamos aminoácidos, siempre va a ser la primera recomendación que nos va a hacer el profesional sanitario, nutricionista, etc. Aunque, lógicamente, cada vez con las nuevas vertientes a nivel de estilo de vida, de alimentación, vemos que ya se está demostrando que se puede tener una correcta nutrición, independientemente del estilo de vida que queramos tener. A nivel de proteína vegetal, las legumbres y cereales como arroz, trigo, cebada, avena, maíz, dentro de lo que es los frutos secos, van a contener cantidades que realmente son bastante interesantes de estos aminoácidos. Si es cierto que dentro de lo que es el reino vegetal, la soja, el garbanzo, las algas, como por ejemplo la espirulina, son unos alimentos que contienen todos los aminoácidos esenciales. Entonces, el resto, nos vamos a encontrar que la gran mayoría, cereales, legumbres, frutos secos, no contienen todos los aminoácidos. De ahí que haya que combinarlos. Pero mientras se combinen bien, no va a haber ningún tipo de problema. Entonces, además, sí es cierto que para una persona vegana o centrada a nivel de alimentación vegetariana, las algas, sobre todo el alga espirulina, kombu, también tenemos la clorela, el alga afa, son realmente muy interesantes a nivel nutricional, incluso a nivel de proteína. Otros que nos van a aportar estos aminoácidos, pero muy baja cantidad, nos podemos encontrar hortalizas, frutas frescas o dulces, que tienen un contenido proteico menor, pero también nos lo va a aportar. Lógicamente, si queremos un nivel elevado de aminoácidos de cadena ramificada, pues un consumo de este tipo de alimentos, vamos a necesitar mucha cantidad. Aunque, lógicamente, a nivel calórico, pues estos alimentos, como su gran mayoría de porcentaje es agua, pues no va a haber mucho problema. Y en comparativas, pues 500 kilocalorías de proteína animal y 500 kilocalorías de hortalizas, pues luego comparándolo, es muy probable que a nivel de proteínas, etcétera, estén un poquito más parejos, quitando obviamente ese aporte de agua. Entonces, por mi parte nada más. Esto es para que veamos y entendamos un poquito que los aminoácidos nos lo podemos encontrar tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Cada persona decide el estilo de vida que quiere tener. Pero lo importante siempre es tener la información. Información de todo tipo y de todas las fuentes. ¿Por qué? Porque independientemente, o sea, según escuches a quien escuches, te va a dar su punto de vista o la información que él tiene en base a sus estudios, en base a sus conocimientos. Pero a día de hoy nadie tiene la verdad absoluta porque cada uno tiene un enfoque diferente. No significa que todos estén equivocados o que todos estén en lo cierto. Simplemente cada uno, dentro de lo que sabe, va a tener mayor experiencia y mayor dato. Por eso, siempre os recomiendo. No solo os quedéis con lo que yo os digo. Buscar más información. No seáis seguidores. Ser estudiantes. ¿Y por qué? Porque vuestra salud depende de vosotros. Si vosotros os enfermáis, el primer perjudicado sois vosotros. Nadie más. Entonces, esto es vital que lo sepáis. Y hay que comprenderlo y entenderlo para tener una correcta salud. Entonces, por mi parte, nada más. Si te ha gustado este vídeo y todavía no te has suscrito, no pierdas tiempo. Suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que se suba un vídeo al canal. Y, sobre todo, comparte este vídeo para que todo el mundo tenga esta información y pueda seguir adquiriendo conocimientos y contrastando información. Tanto la que tiene, como la que yo le he dado, como la que siga buscando. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo.